Sky y Axel, y nosotros ya tenemos en la línea, ya estamos listos, me dicen que ya estamos listos para saludar esta mañana, casi mediodía aquí en Monterrey, a el artista boricua más influyente de la música, vendedor millonario de más de 64 millones de discos, nada más, ¿verdad? Nada más. Nada más y nada menos, y eres el hombre más sencillo, humano, divino, y hoy estamos encantados, y encantados con él, la familia entera, al verlo en La Voz México. Ricky Martin, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Alex, salud, gracias por tu tiempo. Gracias, al contrario, Ricky, tenemos, tengo que decírtelo a nombre de todos los televidentes y de todo México, que sé que es una, obviamente una tierra y un país muy importante para ti, muy querido, el agradecerte que hayas dado tiempo en esa agenda tan impresionante que tienes, Ricky, para regalarnos más de tu esencia, porque estamos, antes te admirábamos, hoy te amamos más, estás encantador en La Voz México. Ah, por Dios, pero muchas gracias, si yo lo digo en México, lo digo en todas partes del mundo, yo por México, puro agradecimiento, porque, bueno, como todos sabemos, fue el trampolín, ¿no?, que me llevó no solamente al resto de Latinoamérica, pero también a Europa, y siempre estaré muy agradecido, y ahora vuelvo a México para trabajar en una producción que me ayuda a devolverle a México lo que me han dado, y trabajando en la voz México con grandes artistas de toda la república, que tienen esa necesidad hermosa de ser aceptados, de cantar, de crear música, de hacer algo diferente, me encanta, me encanta, y estoy seguro que todos los domingos el público mexicano va a sentir mi pasión, porque es que, honestamente, no, no hay caretas, no hay caretas, lo que ves es lo que hay en La Voz México, y estoy, y por otro lado, los conciertos que estoy haciendo ahora, que estaré en Arena Monterrey, octubre, ocho, ocho y nueve, ¿estás conmigo ahora? ¿Van a ir? Sí, es que estamos aquí impresionados escuchándote, vamos a estar ahí, claro, Ricky, pero fíjate que la cantidad de Twitter que está llegando y de mensajes de que te felicitemos, porque hay mucha gente que conoce a ese astro internacional y la mercadotecnia y lo grande que eres, Ricky, yo he tenido la oportunidad de entrevistarte, y sé que eres un caballero con una dama, que eres un maravilloso ser humano, que tienes un gran corazón, pero eso lo estás reflejando ahora en este programa, en La Voz México, y pues las entradas están volando, yo sé que quedan muy poquitos, muy poquitos lugares ya para estos conciertos en Monterrey. Sí, siempre contento con la reacción de los Sergio Montano, pero también en todo el país, la reacción a la hora de cada vez que abrimos una fecha, los boletos vuelvan, pero esto no empezó ahora, estos son muchos años en relación con el público americano, y ellos haciéndome sentir en casa, ustedes siempre haciéndome sentir en casa, cada vez que yo visito esa maravillosa tierra, y contento, insisto que es el momento de devolver, y para eso vuelvo, para dejar mi alma en esos escenarios, y les cuento de una vez que si van a los conciertos, vayan vestidos de manera casual, que van a sudar, van a cantar, es carnaval lo que van a sentir, es mucha fuerza el espectáculo. Estará el concierto, obviamente, lleno de tus grandes éxitos, y lógicamente, bueno, me imagino, Ricky, que vas a estrenar el tema Adiós, porque el próximo 22 de septiembre sale a la luz este primer sencillo de esta anticipada nueva producción, que saldrá a la venta en el 2015, va a estar disponible en iTunes a partir del 23 de septiembre, el tema se llama Adiós, cuéntanos un poquito acerca de esta canción, cuál es su ritmo, más o menos de qué habla la letra, y si lo irás a cantar en los conciertos de Monterrey, aquí en la arena, Ricky. Pues mira, no, yo claro que lo voy a cantar, es una canción, es que no me atrevo ni a contar, porque la gente solamente tiene el título, pero no tienen idea de qué es la canción, o cómo va la canción, no saben si es balada, no saben si es movida, y eso me gusta, lo único que puedo decir es que trabajé con Jesse Shatkin como productor, que él ha trabajado con, he visto la producción de la canción Chambelier de Sia, por ejemplo, y me gusta mucho lo que él ha hecho. Es una producción muy internacional, quiero presentar un CD bilingüe, aunque en su mayoría será grabado en español, quiero presentar canciones en inglés también, y alguna que otra en francés, entonces, es una producción muy gente, para el público excelente, y espero que sea su agrado. Ahora, el 23 de septiembre, con Adiós. Adiós, Ricky, me imagino que cada vez debe ser más difícil superarte a ti mismo, la competencia siempre es uno mismo, y en este caso, tú eres una persona que se exige mucho, y muy perfeccionista, porque siempre estás actual, siempre estás innovando, entonces, debe ser cada vez más difícil superar tus propios éxitos. Mira, sí, yo creo que ya llegué al punto donde siempre va a haber un equipo a mi alrededor que cree una estructura y, bueno, pues la disciplina yo siempre la he tenido, pero yo creo que ya llegué a un punto donde la quiero pasar bien. Yo no me voy a romper la cabeza tratando de obsesionarme mucho con qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Yo sé lo que, yo no sé qué es lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Muy bien. Eso también me ayuda muchísimo a estar un poco más relajado a la hora de crear y no latigarme tanto, porque como tú dices, sí, somos bastante, soy bastante exigente, y lo que quiero el día de hoy es mantener los pies en la tierra y estar en la calma, pero siempre, digo, siempre buscando el agrado del público, de eso no hay duda, pero está la encarcelidad de una necesidad diferente y me gusta donde estoy. A mí me llama mucho la atención, justo desde el título, ¿eh? Adiós. Siempre las despedidas son importantes en la vida de un ser humano. Sí, bueno, adiós, adiós presenta el cierre de un ciclo, pero la apertura de otros. Claro. Y aparte, nosotros decimos adiós por los días, pero una palabra de mucho significado y no importa cuál sea tu fe, pues adiós significa a Dios, o sea, como que ve con Dios. Entonces también es una palabra muy especial, muy fuerte. Ya lo estamos esperando ansiosamente. Ricky, y bueno, además de esto y de estar en La Voz México, estás con la gira de conciertos, esto te va a llevar a permanecer en nuestro país, pues un buen tiempo, ¿verdad? ¿Cómo son tus días ahora viviendo en México? Porque estuviste viviendo también para, bueno, en Nueva York, en Australia, de repente es difícil y más con los pequeños, ¿no? ¿Cómo están siendo tus días en México? Yo no tengo ningún problema, mis hijos nacen en plaza, así que ellos están acostumbrados a esto. Ya si nos quedamos mucho tiempo en el mismo lugar, nos preocupamos y nos hacemos mis preguntas. Parte de nuestra vida, somos cirqueros. Esto es lo que nos gusta y esto para nosotros es lo renomino normal, ¿no? Claro. Pero encantado de pasar mucho tiempo recorriendo todo el país y viendo viejos amigos y amigas que tengo mucho sin ver y sintiendo la pasión del público en México que hasta cierto punto son como que un amuleto de la suerte por todo lo que pasó en la cocina en el comienzo de la carrera. Claro, y bueno, me imagino que México, digo, no me imagino, es un lugar muy importante en amistades, en lugares que tú conoces, pero en la cuestión del trabajo, Ricky, volviendo un poquito a lo que estás haciendo en la producción de La Voz México, ¿cómo te has sentido con la producción? Porque han salido notas que si Ricky Martin quiere esto, que si ha habido algunos problemas, que si Ricky Martin amenaza con dejar la producción de este programa. ¿Qué tan cierto es todo esto, Ricky? ¡Au! ¿Se cortó? Ahí se nos cortó el enlace. Se cortó la llamada, quiero creer que no me colgó. No, no, ¿cómo crees? No sería incapaz. No, no, no. No, para nada. No, y lo sabes qué, y esos rumores yo creo que se están acallando mucho al ver este primer programa, que se ve que está encantado, o sea, encantado con la gente, con la producción, con sus compañeros. No, no era una pregunta personal. No, para nada. Una pregunta laboral. Es una pregunta laboral, no, si no, no es personal. Bueno, porque sí se anunció que preguntas personales. Pero no, no, para nada, no, 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 mi Alex, no te preocupes. No, no, digo, porque justamente cuando le digo a Ricky, pipipipi, bueno. Yo creo que también, y el tiempo, y que podamos reanudarlo. Hay unas tallitas por ahí, este, en el enlace. Sí, de hecho lo tallamos para entenderle un poco. Sí, pero no, 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 es una, es un artista y es un, este, obviamente.